La soledad de flores se llenó, de canto por el ángel, la canción. Como una golondrina por el mar se llenó, como una golondrina el amor se llenó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna me abrí para olvidar. La soledad de flores se llenó, como una golondrina el amor se llenó, abrí para vivir, abrí para cantar, abrí la primavera florecer, abrí para sentir, abrí para subir, abrí para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina por el mar se llenó, como una golondrina el amor se llenó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna te abrí para cantar. Y me dejó el dolor para cantar, y la luna te abrí para cantar. Y me dejó el dolor para cantar, y la luna te abrí para cantar.